¿Qué es la Fundación Aurelio Llano Posada? Está clarísimo que el futuro de nuestros países está en el campo, pero para ello se hace indispensable un desarrollo rural integral. Esa es la propuesta de la Fundación Aurelio Llano Posada. Y me da mucho gusto saludar a su director ejecutivo, Iván Darío Sánchez Hoyos. Iván Darío, bienvenido. Muchas gracias, Juan, por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. Iván Darío, ustedes hablan de un desarrollo integral en el campo. ¿Qué tan importante es que usted nos amplíe? ¿Cómo ven ese concepto y por qué es tan fundamental? Muy importante la pregunta, Juan. Es claro y siempre hemos sabido que en Colombia la desigualdad ha sido muy alta y tenemos una gran migración del campo hacia las ciudades. Eso nos está poniendo en una situación muy difícil, inclusive en el ámbito mundial, con la producción de alimentos. Nosotros desde la Fundación Aurelio Llano Posada lo que estamos propendiendo es por fortalecer el arraigo en las comunidades en el campo y poder capacitar a esos campesinos para que puedan vivir de su tierra, inclusive su alimentación propia, pero que tengan herramientas desde el punto de vista educativo y desarrollo rural para poder llevar la producción a otro nivel y que con eso tengan unos recursos adicionales. Iván Darío, hay factores que obviamente son muy claves para lograr ese desarrollo rural integral. Estamos hablando de la investigación, investigación-desarrollo y obviamente también tecnificación. ¿Cómo vamos en esa tarea en nuestros campos latinoamericanos? En Latinoamérica todavía estamos muy pobres en el tema de tecnificación y desarrollo a nivel del campesino propiamente hablando. Nosotros lo que buscamos precisamente desde la Fundación es que podamos llevar a esos campesinos en dos vías. Uno, en la vía de la educación mediante las becas que nosotros entregamos a los campesinos, a esta población y por intermedio de esta educación que ellos van recibiendo puedan llevar sus ideas al campo y puedan desarrollarlas allí. Nos hemos encontrado con muchos de nuestros estudiantes que llegan y nos dicen es que mi papá quiere vender la finca y yo ya con lo que he aprendido yo no quiero que la venda. Yo quiero que sigamos allá y quiero aportarle todo lo que estoy aprendiendo en la universidad a la productividad de mi tierra. Ahí tenemos un gran campo de desarrollo el cual estamos logrando a través de la educación y de las enseñanzas que le estamos dando a los campesinos en las granjas experimentales que nosotros tenemos, donde tenemos especies menores, donde tenemos ganado, donde tenemos huertas agroecológicas que les permiten a ellos poder tener una producción importante para su propio consumo pero también generar recursos adicionales para el día a día. Usted Iván Darío mencionaba ahora una palabra que es bastante clave en este contexto para el desarrollo rural integral que es lo que tiene que ver con el arraigo. ¿Cómo desarrollarlo? Para nosotros el arraigo es muy importante. En primer lugar porque era una de las obsesiones de nuestro fundador Aurelio Llano Posada. Él era un convencido de que la gente del campo no debe estar migrando a las ciudades y como lo hemos dicho y como todo el mundo lo sabe, la migración del campo a la ciudad en nuestros países es muy alta. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Capacitando a la gente para que entiendan y vean ya en la práctica, en el día a día, que quedarse en el campo paga, que quedarse en el campo es importante. Y nosotros cuando hablamos con nuestros estudiantes, con nuestros beneficiarios, nos dicen, hombre, es que yo vivo como en un spa. Eso nos decía una vez una de nuestras becadas. Decía, yo me levanto y oigo los pájaros, veo el sol salir, los amaneceres hermosos, pero aparte de eso tengo aquí en mi entorno, tengo todo lo que necesito para la subsistencia de mi familia y para generar unas condiciones, no solo a la familia, sino a la comunidad circundante, adecuadas para el desarrollo. Iván Darío, ¿qué aprendizajes considera usted que son fundamentales para ese desarrollo rural integral y para que esos campesinos se queden en el campo y no se vayan a la ciudad? Nosotros desde la granja experimental que tenemos en el municipio de Fredonia, en Antioquia, tenemos varias cosas que enseñarles a los campesinos allí. Allí tenemos huertas agroecológicas, les enseñamos a preparar sus propios bioabonos y sus propios productos ecológicos y biodegradables para hacer, entre comillas, fumigaciones, sin utilizar químicos. Allí también manejamos especies menores, les enseñamos cómo hacer la producción de pollos, de huevos, producción de peces, también tenemos ganado. Creo que lo importante en este contexto es que ellos entiendan y vean que a través de sus propias parcelas tienen todas las herramientas y no tienen que emigrar a las ciudades. Allí hay un punto supremamente importante donde toda la práctica que hacemos en nuestros espacios de la finca y de las granjas demostrativas hacen que a esos campesinos le cojan mucho más amor a la tierra, a su propia tierra y puedan desarrollar a sus comunidades. Bueno, hablemos de las becas que ustedes entregan en el caso de la gente en Colombia. ¿Qué es? ¿Cómo funcionan los televidentes que están en este país? ¿Cómo pueden aplicar? Esa pregunta es muy importante, Juan, porque las becas son una herramienta increíble para fomentar el arraigo y la productividad en el campo. Nosotros hacemos convocatorias cada año a nivel nacional. Tenemos en este momento, hemos tenido presencia en más de 21 departamentos de Colombia, más de 89 municipios a lo largo y ancho del país. Hacemos las convocatorias, las personas se presentan, deben cumplir con los requisitos, ser campesinos y que tengan vulnerabilidad económica. Allí ellos se presentan, se hacen unas preselecciones, hacemos unos procesos de entrevista muy rigurosos, porque además nosotros, mirando cifras en estudios que tiene, por ejemplo, la Universidad del Rosario de Bogotá, vemos que la deserción en Colombia está alrededor del 44%. Nosotros, en toda la historia de la Fundación Aurelio Llano Posada, cuando hemos trabajado con becas, estamos en una deserción únicamente del 13%. Y eso se debe a un proceso riguroso de entrevistas, donde identificamos realmente a aquellas personas que se presentan, que quieren estudiar y que quieren salir adelante, y por ende, sacar a sus familias y desarrollar el entorno. Y la Fundación también tiene unos premios. Usted nos va a contar cómo es la convocatoria que hay para el año 2018. Nosotros, en homenaje a nuestro fundador, el doctor Aurelio Llano Posada, creamos los premios Aurelio Llano Posada, precisamente. En este 2018 abrimos la convocatoria en el mes de febrero, el día 15, y vamos hasta el 31 de mayo. ¿Qué categorías tenemos? Tenemos dos, vida y obra e investigación y desarrollo. ¿Por qué esas dos categorías? Especialmente porque Aurelio Llano era un convencido del agro. Toda su vida la dedicó a trabajar en pro del campo, fue un gran empresario también y fue un gran investigador y por eso tenemos la categoría de investigación y desarrollo. ¿Qué es lo que buscamos premiar allí? En vida y obra, personas naturales que se dediquen o que hayan dedicado toda su vida a trabajar por el campo colombiano. Y en investigación y desarrollo queremos premiar aquellos proyectos investigativos y de desarrollo que ya estén en funcionamiento, que estén rodando, que sean verificables y también, muy importante, que sean aplicables en otras jurisdicciones o en otras partes, no solo de Colombia, sino también del mundo. Allí, en los premios Aurelio Llano Posada, estábamos entregando 100 millones de pesos en premios. En vida y obra vamos a entregar 30 millones de pesos en un único premio. Y en investigación y desarrollo entregamos primer y segundo lugar con premios de 50 millones y 20 millones al segundo. Pueden consultar todas las bases de la convocatoria en nuestra página de internet en www.aurelioyano.org.co También pueden consultar nuestras redes sociales, Aurelio Llano P en Twitter y también pueden utilizar el correo electrónico premios arroba aurelioyano.org.co Allí se pueden inscribir, autopostularse o también postular a otras personas o instituciones. Iván Darío, muchísimas gracias por ese tema tan interesante para la gente que nos ve en diferentes países. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todos los televidentes por regalarnos este rato. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo